hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagalline vamos a hacer un nuevo episodio de Starling Village y aún seguimos pobres miserosos pobres stones este es un carrito para mover los niveles más abajo y yo me pregunto vamos a hacer esto un Furnish que viene a ser un un lugar donde poder agarrar nuestro material agarrar nuestro material y poder hacerlo mejor por decirlo de cierta forma no sé cómo podría decir al nombre de esto que es un es como una fundición eso esa es la mejor forma de decirlo no sé por qué señor ábrete si quieren una coliflor una coliflor fresca me parece que tengo justo una coliflor tengo semillas de entonces voy a ir a entregar ese pedido tengo que ver dónde voy a poner la fundición entonces veamos dentro de ninguno de estos sitios puedo colocarlo aquí a lo mejor dentro aquí dentro puedo colocarlo pero ahí no queda tan mal continuar ah requiere cold ehm cold ehh Me necesito entregarla con el flower. Cold es carbón, así que... Seguro que esto dice un carbón. Miren es raro, en serio. Super raro. De hecho es hiper raro. Voy a colocarlo mientras tanto ahí. Voy a cargarlo ahí. Voy a llegar primero a esto. Judy. Judy. ¿Quién es chucha Judy? ¿Qué sacas? Entonces voy a dejarle a Judy la coliflor que nos pidió. Qué suerte, o sea, suerte fue suerte. Haber tenido una... Justo hoy día, o sea, ni siquiera fue como que fuera otro día. Qué rico. Entonces Judy, amigo mío, ¿dónde estás? Ya hemos terminado esto y nos dan 300 de oro por terminar esa misión. Entonces, después acá tengo un día para poder traer zanahoria, así que voy a ir a la mina el día de hoy, de nuevo porque necesito la zanahoria. Así que voy a dejar estas cosas para mi casa. Las debería haber dejado, sino que estaba intentando usar el furniture, o sea, la fundición. Y no pude, porque no sé cómo. La verdad no sé. Yo supuse que si le hacía click, era como que era eso, ¿no? Pero no. Tampoco es que me diga nada, o sea, no me dice nada. Entonces no. ¡Ah! Puse un carbón. O sea, puse un carbón. Y después cinco de esos, o sea, se pusieron solos, la verdad. Un carbón, cinco de esos, igual a fundición. Así que lo voy a dejar ahí mientras tanto y nos vamos a ir directos a la mina. Lo malo es que parece que hoy día no hemos encontrado ninguna fruta, o sea, ninguna fruta, la verdad. Generalmente encontramos berries por aquí, por los arbolitos y los llevamos con nosotros a la mina, pero hoy día no hemos encontrado nada. Este es lamentablemente penoso. Así que voy a tener que estar el tiempo que alcance a estar con la vida, o con la estamina que tenga, porque no es mucha razón. Vamos a ir al piso 10 y vamos a bajar. Vamos a ir al piso 10 y vamos a ir al piso 10 y vamos a bajar. No, este es un lugar peligroso para estar raro, y aún no estamos preparados para esto. Aún no. Vamos al piso 5 y vamos a continuar con nuestra... Estar más abajo diría yo que es muy peligroso. Nosotros especialmente vinimos hoy día por las zanahorias. Y no sé si lo encontremos la verdad. Supuestamente hoy día es el último día en que podemos entregar este pedido. Sí que sería genial encontrarlo, pero... Un poquito complicado. Un poquito complicado, un poquito complicado. Estoy un poquito pegado tratando de sobre esta mina misteriosa. Que ya hace varios episodios ya hemos estado constantemente viniendo. Pero... A ver, aquí tenemos esto, que se come así Es Cuarzo U Arzo Realmente es mucho más grande de lo que pareciera No necesariamente tienes que ir al piso 10 para... O sea, el piso 10 es un nivel mucho más complicado, veámoslo de ese lado, es mucho más complicado Por ende, vas a necesitar tener armaduras y todo el tema Y nosotros solamente tenemos unas botas, que es lo único que tenemos Por ahora, para nosotros, por lo menos, no es alcanzable No sé qué fue lo que hice, la verdad Oh Estamos muy heridos Creo que es la primera vez que estoy tan herido, de hecho Y no voy a alcanzar a encontrar... No creo que alcance a encontrar la zanahoria, la que sí, pero... Lo veo un poquito complicado Pues... Tengo las partes de slime que llevar Tengo varias Ay, tengo que ir al Kill Adventure Se me había olvidado Bueno, no sé chicos Yo creo que voy a ir saliendo de la cueva Estoy demasiado herido Demasiado herido Sí, demasiado herido Así que voy a volver ya Miren como estoy de vida Estoy prácticamente casi muerto Entonces, ¿qué deis acá? Wood Blade Y esta es De 2 a 5 Entonces, te vende Te vende cosas que te pueden servir Obviamente Pues voy Cave Insectos Son 125 y voy 21 Slimes voy 37 de 1000 Es mucho Supongo que es en el paso del tiempo Lo iremos completando No Una hora Y Esto No creo que lo logremos Entonces Vamos a ir a la casa Y vamos a A ver el tema este Del De la Del material que hemos juntado Igual saqué algo Y hemos conseguido Para poder crear Este Esto Bites 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 Que son carnadas Carnaditas Para pescar Imagínense Entonces En este juego Realmente Hay muchísimas cosas Que hacer O sea Muchísimas Hemos hecho Creo que Tres De las De las Cosas Que hay que hacer Y Nos falta mucho Todavía De hecho Siente De que No hemos hecho Prácticamente Nada O sea En todos los episodios Que vamos Que son bastantes Hemos avanzado Lo poco Y nada Que hemos podido avanzar O sea Que Igual varios días Varios días Varios días Pero Creo que es más complejo Aún De lo que pareciera Entonces Yo no sé La verdad Es bien complejo Si Es bien complejo Entonces Ya estamos Casi con la hora De ir a dormir Pero Voy a dejar O sea Voy a intentar Dejar ahí Entonces Tú lo dejas Y supongo Que se apagará Solo Mientras Mientras Que esperamos Voy a ir No tengo Bueno No tengo Los Implementos Ah Miren Y ahí Ustedes Pueden sacar Otro Copper Entonces El tiempo No es tan largo Podríamos esperar Un rato más Y sacar Unos Cuantos Más Tal vez Alcancemos A sacar Otro No lo sé Ah Ya estamos Con el tiempo Así que nada Chicos Ya saben Suscribanse al canal Dejenme like En el video Comenten Bajo El Y saben Que bajo Me van a ver Un link Que dice Únete al equipo Le hacen Click Y los va a llevar Directamente A tejer Desde ahí Chicos Ya saben Pueden comunicarse Con ellos Y ver Si quedan En el equipo Nos va a faltar Code Que es carbón Así que Eso Chicos Ya Los veo En un próximo Episodio De Shaggy Aquí En Starling Village Simplemente Voy a sacar Este último Que dejé Aquí Si estamos Con el tiempo Ya pasamos Y Vamos a Echar Resolver No gané Nada Para ser especial Porque no me dicen Absolutamente Nada Así que eso Chicos Los veo Pronto Cuid D